Localizaron en la colonia Progreso, zona donde desmantelaban vehículos, había 17 cascarones. En estado de putrefacción fue encontrado el hombre en la zona centro en un edificio abandonado. Turbulencia en avión lesiona a más de una docena de pasajeros al sobrevolar por Mexicali. Balean autos sobre el boulevard Anáhuac, llegan con baleado al estacionamiento de una farmacia. Ardieron 1.100 pacas de trigo en la empresa Zucarne. Ejecutaron con 10 impactos de arma de fuego a hombre en la colonia Sonora. El ejército decomisó media tonelada de droga, cristal, fentanilo y heroína en el Rosario San Quintín. Falleció hombre por paro cardiorespiratorio en la vía pública en la colonia Paseo del Sol.